Hola, muy buenos días, bienvenido a las noticias en plan general del 12 de octubre de 2022. Y aquí hay algunas cositas que a lo mejor te interesa, así que empezamos con los titulares. Empezamos por España, porque calderas comunitarias, no sé qué, bueno, que el gobierno está sacando ya planes anticrisis de energéticos. O sea, que te voy a comentar un poquito, vamos a ver el gráfico y las principales cosas que están metiendo, ¿vale? Luego, mira, ¿te acordáis que lo de los jueces que no se ponen de acuerdo? Pues ayer tuvieron una reunión los dos del PSOE y del PP y están diciendo que poco a poco están llegando a un acuerdo. Madre mía, qué bien. Nos vamos a ir también a Olona, la de Vox, bueno, que ya no es de Vox. Pues ayer se reunió con unos sindicatos de prostitutas y amenazaron con algo. ¿Qué van a hacer? Te lo comentaré ahí luego para adelante. ¿Os acordáis que el otro día os conté cuánto ganaba el presidente de España? Y los diputados y todo eso. Bueno, pues ahora vamos a compararlo con el resto del mundo. ¿Creías que en España se paga bien el presidente? Habría que pagarle más, habría que pagarle menos. Pues lo vamos a ver también. ¿Pasaporte COVID? Bueno, el pasaporte COVID no. Lo del radar COVID es la aplicación. ¿Te la ha bajado? Muy poca gente se lo bajó. De hecho, te voy a decir el porcentaje de la población que tenía esta aplicación. Bueno, pues tienes que desinstalártela ya. Porque ya no sirve para nada y a lo mejor entra algún hacker y te hackea el móvil por ahí. Luego Pfizer, que ayer esto también se corrió con la seda. Que ha reconocido que nunca habían testado si en verdad valía la vacuna para frenar la expansión del COVID y todo eso. También te lo voy a explicar. Luego tenemos aquí, hablando de COVID. Hoy hay cuatro noticias de COVID, fíjate. Ayuso, que ahora dice que ella tenía responsabilidad en las residencias y no Pablo Iglesias. O sea, no, no, te lo comento. Y como ha dicho Pepe que tenía responsabilidad, pues Bosch ha retirado una propuesta que tenía para estudiar lo que estaba pasando ahí. O sea, son aliados. Esto es todo un cico. Los de uno y de otro son todos iguales. El de Yabu o de Yadí, que nunca sé cómo se dice eso. A ver, es de Yabu, de Yadí. ¿Qué dices? Bueno, pues que algunos científicos han dicho que creen cuál es la explicación más plausible o posible para... Porque no están esas paranoias conceptuales. Te voy a decir, ¿por qué puede ser? ¿Os acordáis de tirar un cohete ahí contra un asteroide o no sé qué? ¿Creéis que tuvo éxito? Voy a contar cuántos se han movido. Luego Japón, que ayer tiró un cohete, un cohete, como se suele decir, y le salió mal. Y lo tuvieron que autodestruir. Guapo, tenemos el vídeo. Bueno, bueno, VR, la realidad virtual, que ayer Meta anunció las Quest Pro. Unas gafas que son la hostia, pero la hostia de cara también. Voy a decir cuánto cuestan, sin salir de Meta, que van a poner piernas en el metaverso. Esto es un desastre, te voy a contar también, que hay mucho conflicto aquí con el Meta. En las VR también van a meter el Xbox Cloud Gaming. Vas a poder jugar a juegos de Xbox en las gafas. PlayStation, si estabas buscando la Play 5 y no... Imposible, porque no hay unidades. Tranquilo, porque van a llegar un chorro ahora para navidades. Así que te puedes conseguir alguna si tienes dinero para comprártela. Pero ya sabes que han subido en el precio y todo eso. Need for Speed Unbound. Este que te dije, pues vamos a ver un poquito gameplay. Que ahí un poquito la gente se está quejando porque hay muchos efectos así. Vamos a verlo. Te voy a decir también qué pasa con esos efectos. Ayer se murió Angela Lensbury. Que, pues te voy a contar un poquito. Se ha muerto. Pero ya era 90 y pico años, ¿no? 96. Ya le tocaba ir al lobby. Y te voy a contar un poquito de las películas que hizo. Por si quieres luego una. España. Ayer jugó contra Estados Unidos en la selección femenina. Y ya sabéis que había problemas, ¿no? Que había 15 jugadoras que habían pasado de ir a la selección hasta que no se fuese el entrenador. Pues no van las tías y ganan. Las suplentes o el resto de sus compañeras ganan a Estados Unidos que era la campeona del mundo. Risas. Los guionistas de arriba están partiéndose el ojete. Y por último, sin salir de deportes, tenemos a Mbappé. Que te voy a explicar por qué se quiere ir del PSG. Pesado el tío. Está anda, que se va a la mierda. ¿Te ha gustado alguna noticia? Pues te quedas. Porque ahora te lo voy a explicar mejor. Bueno, aquí tenéis este gráfico del periódico 20 minutos. En donde se explican las principales medidas energéticas. Pues son las principales. Ya te digo que va a meter 73. Son tanto para los consumidores, para la empresa pública y la privada. Pues movidas como reducción de la factura. Ahí va a haber abonos y movidas de esas. Espera que haya un ahorro energético entre el 5,1 y el 13,5% del gas natural que se consume. O sea que va a ser un ahorro bastante bestia. Bueno, aquí arriba te viene. Pues eso, que se instalen calefacciones bla bla bla, apoyo al comercio. Pero como son 73, no te las puedo explicar todas. Así que si te interesa algo de esto, pues te lo lees. Porque si no, aquí estamos hasta mañana a ir numerando todas. Mira qué tenemos aquí. Madre mía, daos la mano. Claro que sí. Hasta luego podéis entrar ahí a hacer como que hacéis algo. Sánchez y Feijóo que se reunieron ayer para intentar... Sabéis que hay un bloqueo en las instituciones de estas de los jueces. Que llevan cuatro años sin renovarlas. Y están ahí siempre enfadados. Que lo renueve. Que no lo quiero renovar. Porque los jueces tienen que ser independientes. Que no, no tienen que ser independientes. Tenemos que meter a los míos. Y de hecho, si tú estuvieras aquí, dirías lo mismo. Pero como estás en la oposición, dices que ahora tienen que ser independientes. No, vale, eres tontísimo. Bueno, entonces están hablando. Y se ve que las líneas rojas están desapareciendo de unos y otros lados. Y, pues, parecidico. Venga, a tomar por saco. Nos vamos aquí a... Esto es una manifestación de... De trabajadoras sexuales. O prostitutas, o yo qué sé. Como quieras llamarlas. Y te digo que ayer se reunió Macarena Olona. Que es la que estaba en Vox por Andalucía. Luego dijo que estaba enferma. Luego que quiero volver. Y Vox dijo, me te voy a tomar por saco. Y dice, ah, sí, pues mejor me hago mi partido político. Se reunió con ellas y dijo que como... Sabes que el gobierno quiere poner un... Dice que a lo mejor va a hacer que la prostitución sea ilegal y todo esto, ¿no? Pues ahora es ilegal. Pues que sea que no se pueda prostituir nadie. Y entonces han dicho ellas que como hagan eso, van a sacar a la luz todos los nombres de los políticos que usan sus servicios. Y según ellas, si hacemos eso, caería el gobierno. Porque el 90% de los políticos han sido nuestros clientes. Bueno, Macarena Olona dice, sí, sí, vamos a sacarlo tal. Está ahí como amenazando ahí. Y así como curiosidad te digo que actualmente en España hay 230.000 trabajadoras y trabajadores sexuales. De los cuales el 20% son hombres. ¿Vosotros qué estáis? ¿A favor de legalizar la prostitución o ilegalizarla? A ver, mira lo que tenemos aquí, ¿eh? Es el ranking de presidentes con el sueldo hay más bestia. Los suizos. Los suizos están flipadísimos. Casi medio millón al año. Luego estaría Biden, Alemania. ¿Dónde está España, macho? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La fan punto... Bueno, ahí está. Pues con 86.000 está Pedro Sánchez. El Portugal, Brasil, Colombia, México, Hungría. Hay muchos países que cobran más que él. Y más, que menos también. Eslovenia, Argentina, Eslovaquia y Croacia. Bueno, ¿qué decís? ¿Que tendría que cobrar 86.000 o tendría que subirse el sueldo? ¿Y cobrar medio millón o por dónde tendrías...? ¿Cuál sería vuestro sueldo si te hicieses presidente del gobierno? ¿Así? ¿Más? ¿Menos? Pues me lo pones también en los comentarios. Luego, mira. Este es el sueldo de los diputados. España está aquí. 70.000 de media. Bla, bla, bla. A ver, Portugal está bastante bajo. Casi la mitad. Y luego, pues Italia se flipa bastante. 200.000 pavos cada diputado. Madre mía, espero que tengan pocos. Porque si no, te revientas la economía en un momentico. Y por último, te quiero enseñar esta gráfica. Que aquí se dice el sueldo de los alcaldes de España. ¿Cuál es el más alto? Pues como siempre, Madrid y Barcelona ocupando Almeida y Ada Colau. 100.000 pavazos justos, ¿eh? Ni un euro más ni un euro menos. Y Madrid un poquito más. Y luego está Bilbao, Valencia, Valladolid. Venga, y llegamos a las noticias del COVID. Que normalmente no hablamos del COVID porque ya está un poco pasado de moda. Pero ahora hay cuatro. El Radar COVID, que es la aplicación esa que yo la tengo. De hecho, no la tengo que instalar. Porque han avisado. Bueno, fue un fracaso. No sé si lo saben. Solamente notificó el 1% del total de casos de COVID que hubo en todo el país. Y que solamente el 21% de la población española, mayor de 14 años, se lo instaló. O sea, unos 8,6 millones. Yo estoy ahí. Y te digo que... Atentos, ¿eh? Esto es serious business. ¿Sabes cuánto costó la aplicación de las narices? Custó 4,2 millones de euros. Y te voy a desglosar un poquito el coste. La aplicación en sí costó 330.000 pavos. Joder, 330.000 pavos la aplicación. Y me has dicho que cuesta 4,2 millones de euros. Bueno, pues 300. Luego, el soporte y el mantenimiento. 1,7 millones de pavos. Y luego se gastaron otros 2 millones en dar visibilidad a la aplicación. O sea, a los medios. Los medios siempre aquí reciben. Por favor, dadme a mí también. Ahora me considero también medio. Publicidad. ¿Eh? Publicidad. Por lo que estáis viendo. Esto es un periódico, de hecho. Pues les pagan para que me hagáis promo de la aplicación. ¿2 millones? O sea, ¿te ha costado...? ¡Uah! Y te digo que ahora están diciendo... Porque esta noticia cada santo de que viene. Bueno, que están avisando que es recomendable desinstalar la aplicación. Porque ya no se usa. O sea, no está en funcionamiento. Y existe un riesgo de que al final, pues los hackers vayan mirando ahí. Y que haya un agujero de seguridad. Porque no lo van a actualizar ni hostias. Y los ciberdelincuentes aprovechen para robar datos personales. Así que, ya sabes. Desinstalate la aplicación RadarCovid. Y luego, también se hizo ayer viral una cosa que es esto. En el Parlamento Europeo vino la jefa de Pfizer y dijo que su vacuna contra el COVID nunca fue testada para frenar la transmisión del virus antes de salir al mercado. O sea, que eso. ¿Te acuerdas que estaban diciendo? No, sí. Y los vacunados no se transmiten entre ellos, tal, no sé qué. Pues bueno, Pfizer, en verdad, se tiró el pisto y nunca se sabía. Según ella, es que tenían que moverse muy rápido, más rápido que la ciencia. Y tenían que ver el funcionamiento del mercado y tal. Bueno, lo típico que decía, no, hay que hacer caso a la ciencia. Bueno, pues la ciencia aquí no estaba. Ni se esperaba. Primaba el money money, my friend. Ay, ay, ay. Ayer salía Ayuso, pues una entrevista. Y decía que, bueno, admitió que el mando único de las residencias era de su gente y no de Pablo Iglesias. Y que no está orgullosa de lo que pasó. Porque ya sabéis que cuando vino el COVID, a muchos ancianos pues no se les llevó a ingresar. Porque había que hacer... Les dejó en las residencias. Empezaron a morir porque no había sitio en los hospitales. Entonces esa decisión la tenía que haber tomado alguien. Y no hay ciudadanos de primera o de segunda. Pues que también esa situación es bastante complicada. Bueno, pues ahora he reconocido que la culpa fue de ella y no de Pablo Iglesias. Y pues eso, decía... Ha dicho que tenían que crear un mando único para ejercer así las decisiones más rápidamente. Y pues cogieron a su gente. Ya está. Aunque te digo, llevan como dos años diciendo que eran nosotros. Es que, madre mía. Y lo mejor de todo es que a raíz de esto, Vox, que tenía una propuesta para estudiar lo que pasó en las residencias, ha dicho que va a retirar la propuesta para no politizar el caso. O sea, de repente Ayuso dice que ha sido culpa suya y ha dicho, ah, pues nosotros los retiramos. Bueno, que son colegas y tampoco quieren hacer sangre, ¿no? Porque si son colegas, pues son maliados. Uy, te lo he dicho. Deja vi. Mira, te voy a explicar lo que estás viendo. Con realidad virtual crearon habitaciones, lo que veis ahí, ¿no? La realidad es una habitación. Y entonces metieron a la peña en la habitación esa, en la de la izquierda. Estás ahí jugando un poco. Y luego le meten en otra situación, en otra localización. Pero que la construcción y los objetos están puestos de tal manera que recuerde a la habitación. ¿Vale? Bueno, pues ellos, los del equipo de esta investigación, han dicho que cuando te da un déjà vu es porque estás viendo una situación que te recuerda a otra. Esto es una chorrada porque yo cuando tengo déjà vu no es por eso, pero bueno. Bueno, entonces te recuerda a otra y dices, esto ya lo he vivido. Porque estás viendo una situación que a lo mejor la composición de las cosas que están alrededor te recuerda a la que como lo tienes en la habitación o en otro sitio, ¿sabes? Tonterías. Porque a mí me da en coches y coño, joder, porque cada vez que entro un coche está todo más o menos igual. Mira el estudio, Checho. Mira, mira, Checho. Si es un bug del sistema me lo dices, ¿sabes? La NASA, la NASA solo manda cohetes. Bueno, que mandó un cohete para desviar el asteroide ese, la expedición DART. ¿Pasó algo? Bueno, pues la nave espacial de las 600 kilos que se estrelló ahí, ¡pum! Después de estar 10 meses viajando al asteroide, no era en plan, y se habían gastado. A ver cuándo se habían gastado. Dinerico, ¿eh? 308 millones costó la expedición. Bueno, pues efectivamente ha desviado la órbita que da alrededor. Normalmente tardaba 11 horas y 55 minutos y ahora tarda 11 horas y 23 minutos. O sea, ha habido un cambio de 32 minutos. O sea, que está muy bien. Ya que ellos querían que el desvío fuese de segundos y ha sido de 32 minutos. O sea, ¡qué éxito! Así que enhorabuena a la NASA por desviar cohetes. Ese cohete es el cohete japonés Epsilon. Bueno, sufrió aquí cuando estaba volando, sufrió un fallo técnico. Y desde la base de control dijeron autodestruir. Y no explotó ni nada de eso, ¿no? Aquí tiene otro sistema de autodestrucción. Los japoneses son más ecológicos. Y le dijeron que se estrellase contra el Pacífico. Así que de hecho luego hay un mapica aquí. A ver dónde llega. Bueno, sí, estoy yo por el mar. Por el océano. O sea, bueno, ese cohete estaba lleno de otros otros satélites. Y un pequeño radar que iban a poner en órbita. Y era el primer intento que hacía la compañía jabonesa. Pues para hacer... Pues para poner en órbita satélites a bajo coste. ¿Vale? Pues le salió un poco mal. ¿Por qué se le trae Zuckerberg? Por esa mía. Pues esas gafas. Están guapas. Están modernas. Están chupifas. No he visto el vídeo. Te voy a contar que ayer sacaron las nuevas Quest Pro. Que son unas gafas de realidad virtual. Pero top. ¿Vale? Tiene 12 GB de RAM. 250 de almacenamiento. Cua puta mierda. 122 gramos que pesan. Esos son los controles que tienes. Dos banditos ahí. Super pros. Y tiene una resolución de 1800 por 1920 píxeles por ojo. Y a 90 Hz. Que tampoco es mucho, la verdad. Yo le habría metido 144 por lo menos, tío. Joder. Te prometen un 75% más de contraste que las Quest 2. También hago más píxeles y movidas de esas raras. La autonomía sigue siendo una basura. 60-90 minutos que puedes estar con ellas. Bueno, también si te metes el cable USB-C, pues tienes más tiempo. Y aquí viene lo mejor. Porque estas gafas son para el sector profesional. Público o profesional. Mola decir eso. El profesional. ¿Y cuál es el profesional? Pues el que tiene dinero. Si tienes dinero, eres rico, eres profesional. Porque te van a costar 1800 pavos. Pero bueno, te digo que en España las puedes reservar ya. Y te las empezarán a enviar el 27 de octubre. Si alguien me quiere mandar estas gafas, pues muy bien. Se lo agradeceré. Mira, bueno, sin salir del metaverso. ¿Qué narices? Mira, te voy a poner dos imágenes del metaverso. Hasta luego, Zuckerberg y señorita. Esto es el metaverso antes, ¿vale? ¿Veis que a los personajes, pues como que les falta algo, no? Les falta a lo mejor que tengan piernas. Bueno, pues esto es porque los personajes que es del metaverso de Zuckerberg, pues no lo habían hecho. Y ahora lo han evolucionado y ahora sí que tienen piernas. Te digo que esto del metaverso está trayendo cola, ¿eh? Está trayendo cola porque los propios trabajadores no quieren usarlo. Los que están haciendo esto. Dicen que es una puta mierda. Así que la empresa les ha obligado a tener ciertas horas al día. Para que por lo menos alguien lo use, ¿sabes? Y nada, también han dicho que lo de las piernas y los conjuntos y todo esto, pues se podrá gastar dinero real. NFTs y mierdas de estas. Para comprarte los complementos. Bueno, es que te vas a gastar dinero aquí hasta... Van a sangrar por todos lados. Luego nos vamos también en metaverso. No, no es metaverso, pero en realidad virtual de esta. Que han puesto para las MetaQuest 2 el Xbox Clouding Gaming. O sea que vas a poder jugar a los juegos de Xbox. Estas que... De la tarifa plana y todas esas mierdas. Pues vas a poder jugar en la realidad virtual. Eso sí, te digo que no están para VR. A ver, te digo que no lo vas a ver en VR. Porque son juegos que no están hechos para VR. Pero se te va a poner una pantalla gigante en 2D. Como si estuvieras en una tele gigante, pues sí, ya podrás jugar ahí. De momento no han anunciado la fecha exacta en la que se va a meter todo esto para la Quest 2. Pero ya te digo que este vídeo que estáis viendo es de una chica que... Ah, no, es un chico. Un chico que hace... Que lo hackea o algo así. O sea que si quieres ver cómo se hace de una forma un poco pirata, pues lo puedes hacer también en YouTube. Luego nos vamos a la Play 5. ¿Alguien quiere una Play 5? ¿Eh? ¿Hay sorteos? No hay sorteos, tíos. Eh, no sé. Si algún día me da una PlayStation y me la regala, pues hay sorteos. Están recibiendo mogollón. Ha aumentado su producción. Un chorro, 400%. O sea que se espera que en estos meses empiecen ahí a llegar y se caiga la perra. Todo el mundo que quiera estas navidades en una Play, pues podrá tenerla. ¿Vale? Si quieren ahí. Además está todo mezclado con que van a sacar el nuevo God of War Ragnarok. Entonces quiere haber resistencias porque supuestamente va a ser un éxito de ventas. Y bla, 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 bla. Luego, mira. Este es el gameplay que ha sacado Need for Speed Unbound. Eh, mira, vais a ver un poquito, pues todos los efectos de ese cartoon. No sé cómo llamar ese efecto. Mira, ¿no ves? Vas a poder cambiar el humo. Los colores están guapos. O sea, a mí estas movidas me gustan. Vale, entonces la gente se ha quejado en plan, joder, demasiados efectos. Eso es una puta mierda. Sucia todo. Y entonces han dicho, han tenido que salir los de Need for Speed para decir, no, no, tranquilo, que se puede quitar. O sea, es como algo que compras. O sea, como cambias las llantas, pues también pones eso o lo quitas. Te digo que sale el 2 de diciembre para PC, Play 4 y Xbox. De momento no se ha confirmado ninguna versión para las nuevas generaciones de consolas. Pero bueno, supongo que también lo sacarán. No son tontos. Y hay 143 coches diferentes. ¿Qué es esto? Ah, hostia, que ha muerto la actriz Angela Lansbury. Se ha escrito un crimen. Es una peli o serie, ¿no? Una TV, no sé, algo de esto. Es que no, estoy muy perdido. Seguro que seáis más vosotros. Pues bueno, se han muerto a la edad de 96 años. Te digo que gano 6 globos de oro, 5 Tony de teatro, un Oliver, un Grammy y un Oscar honorífico en 2013. Y te voy a poner aquí las películas que me las he bajado así de... Luego aquí tenemos, mira, se ha escrito un crimen. Son unas cuantas películas. Un telefilm. O sea, hay muchas. Salió en la última de Mary Poppins, que fue un fracaso. El regreso de Mary Poppins, un desastre. Y luego también hay películas que son de la hostia, como La bruja novata. Mejor te suena. La muerte en el hilo. Pues es que hay muchas. Pues yo qué sé. Pues este fin de semana te pones alguna película en honor a ella. España, que ayer jugó contra la selección femenina. Contra Estados Unidos. Bueno, ya sabéis de la movida que hubo, ¿no? Que había jugadoras de la selección española que estaban quejando por el trato. O sea, no querían jugar porque no le molaba nada a su entrenador. Porque les trataba mal o algo así. Bueno, entonces 15 de ellas, las más importantes, pasaron de ser seleccionadas. Dijeron que no van a jugar con la selección española. Así que han jugado un poco las suplentes y tal. Y le han ganado a la campeona del mundo 2-0 a Estados Unidos. Tocas las narices. Te digo que hubo también un récord de espectadores. 11.200. Ahí en el Atlético Sasuna. Pues Jorge Bilda, que es el entrenador, pues le pitaron al máximo. La ha jodido a Estados Unidos porque llevaba una racha sin perder de la hostia. Pues mira, enhorabuena a España. O sea, el día de la España, ¿no? ¿Qué es eso? Vamos a pilar. Y luego, por último, tenemos a Mbade. Que es más pesado que una vaca en brazos. Que ahora dice que quiere irse del PSG en enero. ¡Tala mierda, hombre! Es hombre, te cuento un poco. El 21 de mayo de este año rechazó al Madrid, ¿no? Y dijo, no, es que es dinero, dinero. A mí dame dinero. Y entonces se quedó en el PSG. Y firmó para dos años y una extensión de tres o lo que sea. Bueno, pues ahora, este verano, pues los entrenamientos y tal. Empezó a llevarse muy mal con Neymar. La hostia. Porque este, el Mbappé, cuando firmó con el PSG, dijo, mira, yo me quedo aquí. Pero me dais aquí poderes de admin al máximo, ¿sabes? Que pueda decir este jugador, juega. Y este no, este nada. No es que... Y entonces dijeron a los de PSG, pues sí, sí, sí. Te damos todo lo que quieras. Y él, una cosa que dijo, es que a Neymar le quería fuera. En plan, a este tío me lo tiráis. Este año que no juegue conmigo. Pero no, le echaron. Que va, que va, que va. Se quedó ahí. Y luego Neymar se enteró que dijo, puta, que bueno, que este tío le había hecho esa trama para que se fuese. Entonces ya se llevan ahí como perros y gatos. Bueno, entonces ha habido movida. Este se cree el puto amo. La gente está un poco cabreada con él. De hecho, todavía no ha dado ninguna asistencia ni a Neymar ni a Messi. Están ahí, pues piques en el paraíso. Y pues también se queja porque al entrenador le ponen un log, que no tal, es que no hay nueve. Necesito un delantero centro. Entonces se quiere ir en enero. Pero ya te digo que está muy complicado. Y creo que te doy una cosa firmada para que no se pueda ir al Real Madrid. O sea que bueno, esto es para rellenar cosas de los de deporte. Me da igual todo lo que te digo. Pues esas son las noticias de hoy. Feliz día de la humanidad o de España. No sé qué día es hoy. Es algo, es fiesta. Sé que es fiesta. No puedo ir a comprar comida. Pero eso, ya hay un desfileto guapo. Pues nada, disfrutadlo y nos vemos mañana con más noticias. Hasta luego, locamixas. Tú, tú, espera, espera. ¿Qué casilla crees que está la pizza? Venga, del 1 al 10. Ajá. 1, 2 y 3. ¿Has acertado? Bueno, pues voy a hacer el video de la derecha. Y si es paña, pues el de la izquierda. Ay, te recuerdas que yo sobrevivo gracias a las donaciones, así que métete en nuestra tienda o hazte Patreon, que te mando muchas cosas a casa, como... El libro, carnet, gorro, bandera, chapas militares, pulseo escribiría en la oscuridad, pegatinas holográficas y mil movidas más. Somos como una secta, pero bien. Hasta luego, locamixas.